... Magnífica jornada, jornada aquí en el Aeroclub de Bedia. Bueno, Patricio Azuz, el presidente del Aeroclub, bueno, encargado también de la organización del evento. Patricio, realmente magnífica la tarde, ¿no? Sí, hermosa tarde, mucho público, un poco superando la expectativa de lo que teníamos pensado. Bien, esto recién está comenzando, digamos, se va a ver mucho más, contanos qué desarrollo va a tener la tarde. Bueno, antes de contarte eso, quiero que muestres un poco el equipo de trabajo relativo, los chicos que están saltando ahora con nosotros, son de Uruguay, él es el papá de Darman Brothers, que son dos chicos que son campeones del mundo, y tenemos el honor de tenerlo acá, y para nosotros es como el padre de todos los que estamos acá, en lo deportivo te hablo, y agradecérselo públicamente. Y por otro lado, sí, el espectáculo sigue, pero bueno, que hable él un poco, que te explique un poco qué es lo que estamos haciendo. Bien, contanos un poquito las sensaciones, ¿primera vez aquí en Bedia? No, ya tuve la oportunidad de estar varias veces, así que la idea es venir y seguir entrenando, porque estamos preparándonos para batir el récord argentino, así que la mayoría de los que estamos, estamos entrenándonos para poder superar una formación de 60 paracadistas. Número importante, bueno, hoy van a hacer una formación un poquito más chica. Y sí, el avión nos permite saltar de A16, el grupo que estamos formando ahora es de 10, pero siempre le agregamos un poco más de gente o cambiamos la gente para que todos estén entrenados. Hoy en Bedia, seguramente recorres varios lugares del mundo, haciendo esto que seguramente es una pasión también. Sí, 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 se salta en todo el mundo, se planean récord latino, juntar americanos por todos lados, juntar europeos y hacer récord mundiales, juntar gente de todo el mundo. Bien, así que bueno, ¿cómo son las sensaciones antes del salto? No, las sensaciones son las mismas. Esto es como ir a la escuela. Es un trabajo, es algo divertido, algo que se la pasa bien. Patricio, bueno, felicitarte por el evento, bárbaro. Bueno, muchas gracias, luego hablamos. Dale que así concentramos un poquito. Gracias. 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 Bien, seguimos aquí en el aeroclubo de Bedia. Bueno, ¿cómo es su nombre, señor? Pedro. ¿Pedro, usted acá de Bedia? Soy de Rover, partido de Lincoln. Bien, ¿cómo se enteró del evento? ¿Cómo llegó hasta acá? Porque lo escuché por televisión y me vine a ver. Es lindo y es triste. Lo que tiene que ver con este último espectáculo, sí. La verdad que sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que lo felicito a la gente, muy lindo. Bien. ¿Qué quiero que le diga? ¿Otra cosa? Dentro del espectáculo o de la tarde se vieron varios espectáculos también, el paracaidismo. Muy lindo, muy lindo. La verdad que está todo muy lindo. Bien, ¿amante de los aviones o del paracaidismo? Del paracaidismo más. Me gusta, muero mucho. Bien. Así que igual. Vino a disfrutar la tarde. Vino a disfrutar la tarde con la familia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos aquí en el aeroclubo de Bedia, bueno, con gente que se acercó también. Están las chicas, las damas. ¿Cómo estás? Bien, vos. Muy lindo todo por acá. Bien, ¿cómo es tu nombre y dónde sos? Josefina de Bedia. De Bedia, sos de Bedia. Bueno, ¿siempre participás de estos eventos? Hemos venido un par de veces, pero bueno, este fue un día especial, me parece, con todo el show que tuvimos hoy, que nunca lo habíamos visto. Así que encantada con todo, con todo, mejorando cada día, ¿no? Bien, sí, en la tercera edición, ya digamos que se van sumando actividades, en este caso, lo que se vio recién del aerodomodelismo, realmente bárbaro. Bueno, a seguir disfrutando. Y bueno, también, ¿qué te parece lo que comentó por ahí el presidente de la asociación del aeroclub, Patricio, que se van a hacer un parque temático muy próximamente? Sí, acá las chicas me dijeron que querían ya estar ansiosa por verlo, porque ya se quieren tirar ellas. Así que no sé, yo creo que es para chicos, pero bueno. ¿Te animás a tirarte en paracaídas o no? No, yo no, las chicas se tiraron, yo no me animo. Se tiraron, bueno, vos viniste a mirar y a hacer el apoyo. Sí, así es. Gracias. Estamos aquí en el aeroclub, dialogando con la gente, con el vecino. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sos de Vedia? Somos de Bragado. De Bragado, ah, gente. Compañamos a mi novio parapentista y paracaidista que está allá, Daniel Saga. Bueno. Con toda la familia. Bueno, acostumbrado seguramente a estos eventos. Sí, 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 vinimos varias veces ya. Bien, esta es la tercera edición de aquí de Vedia. ¿Qué te parece que se van agregando, digamos, cosas? No, bárbaro, re lindo, la verdad es que encantados con el espectáculo. Nos encantó todo. ¿Te acompañan los chicos también? Sí, son sobrinos de él, ella es mi cuñada y bueno, estamos todos acá. Camiseta argentina, ¿cómo es el nombre? Franco. Franco, ¿sos de Lincoln también? De Bragado. Perdón, ¿de Bragado? ¿Nombre? Tomás. ¿Tomás de Bragado? Sí, soy el mellizo de él. Son mellizos, bien, paracaidistas también son. ¿Qué le pareció el espectáculo de los avioncitos? Muy lindo, muy lindo. ¿Le gustó? Sí, estaba muy bueno. Bueno, gracias por la presencia y bueno, seguramente esto está recién en crecimiento, así que el año próximo, hasta el año próximo sería. Será así, muchas gracias. Bueno, sí, me sale. Estamos en el Aeroclub, uno de los protagonistas de la jornada, uno de los paracaidistas, además instructor. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Nombre y de dónde sos? ¿Qué tal, cómo va? Muy bien. Mi nombre es Ismael, trabajo en Aeroclub Casilda y bueno, nada, vinimos a disfrutar el fin de semana de saltos acá, un poco de relax, unos saltos. ¿Primera vez en Vedia? No, 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 venimos todos los años. Todos los años, esta es la tercera edición, digamos. Sí, 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 desde que se empece a hacer acá venimos y veníamos incluso antes también. Bien, se van sumando actividades, por ahí está bueno, la música, el arte y bueno, el espectáculo también de aeromodelismo que vimos hace un ratito. Sí, 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 la verdad que muy completo, muy lindo y ojalá que siga creciendo porque cada año hay más gente, más saltos, más actividades, muy, muy, muy bien. Como instructor, ¿qué te dice la gente antes de saltar? ¿Le da miedo al que le toca por primera vez? Hay de todo, hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que está muy tranquila, que son los peores, los que más miedo dan porque si está muy tranquilo para saltar un avión quiere decir que no está del todo. ¿Alguna anécdota de algún salto? Uf, muchísimas, muchísimas. No, no sé, una cortita, una pasajera no quería saltar, no quería, no quería, no quería, que no, 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 no saltamos, listo, no saltamos, pero tenemos que ir al lado de la puerta para poder bajar con el avión. Una vez que tuvimos la puerta, saqué la pierna, salté y se la llevé y me la llevé y cuando abrí el para caída me dijo, gracias, 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 gracias por el salto, gracias porque fue lo mejor que hice en mi vida y bueno, esa es un poco la reacción de todo el mundo. Y seguramente el que me comentaban algunos por ahí de tus compañeros, que el que salta una vez quiere volver a saltar. Totalmente, es absolutamente adictivo. ¿Quién te acompaña? Mi pareja también paracaidista, María. María, bueno, una dama. Sí, una dama paracaidista. Bien, hace mucho, mucho, tenés mucho salto, hace mucho realizar esto. Sí, estoy tres años más o menos en la actividad. En la actividad también, de la misma localidad de Casilda. En la misma localidad de Casilda, pero me formé en otra escuela. Bien, así que bueno, a poner la energía, a continuar con esto, a apoyar estos saltos, estos eventos masivos como el de hoy. Así que bueno, gracias por la presencia. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Patricio Sus, el encargado, el artífice de este gran evento, que bueno, que cada año nos sorprende más, Patricio. Sí, bueno, gracias. Trabajamos mucho para que así sea, trabajamos mucho para que la gente se siga sumando. Queremos hacer del Aeroclub un gran centro turístico, como ya les contamos. Y bueno, agradecidos la presencia de ustedes también, de la gente que se ha sumado, de Junín, de Arenal, de Vedia. Para todos, muchísimas gracias. Mucha gente fueraña de lo que es Vedia, de la región, Casilda, Lincoln, de Robert. Sí, viste, en la presentación del evento, decíamos que había paracaidistas de todo el país, incluido del extranjero, que nos sorprendieron, vinieron todos, hubo tres jornadas a pleno salto, se hicieron más de 700 saltos sin ningún incidente, solo un raspón nada más a la tarde, pero nada, nada de qué preocuparse. Y bueno, acá estamos para seguir organizando esto y potenciarlo mucho más, para que se siga sumando otras cosas que van a ir siendo agregadas a estos eventos. Eso es por ahí lo importante, ¿no? Un aeroclub de puertas abiertas para todo el mundo y bueno, presentando no solo paracaidismo, sino vimos arte, vemos cultura, también con la participación de la banda de Junín, realmente bárbaro hoy. Sí, somos convencidos de que mientras más abiertas son las instituciones, más gente se suma y es lo que las hace crecer y les da el sentido por el cual se fundaron. Es para eso, no tiene que tener dueños, sino muchísimos socios y eso es lo que tratamos de que progrese día a día y es la propuesta que tiene esta comisión directiva y de todos los chicos que se están formando en la institución. Seguramente ya pensando en el año próximo. Ya pensando en el evento del año que viene y bueno, en ese proyecto enorme que nos involucra este año, que vamos a ver si llega a resultados y podemos llevarlo adelante y traspasamos las barreras legales que lleva a organizar un proyecto de esa naturaleza, ya irán teniendo novedades respecto a los avances. Patricio, gracias por la invitación, como siempre, como todos los años y bueno, felicitarte por la gran labor, el trabajo seguramente de un montón de gente que está atrás tuyo y al lado tuyo también, porque esto no se hace solo y de un día para el otro no, lleva mucha organización. Lleva muchísimo trabajo, somos más de 15, estamos todo el tiempo uno a la par del otro, no hay nadie ni atrás ni adelante. Yo hago una conducción de la institución llana que todo el mundo tenga posibilidad de expresar porque eso enriquece el proyecto y de esa manera vamos adelante. Así que a todos muchas gracias, saludos arenales y gracias por haber venido una vez más. Y acá estamos de puertas abiertas, tienen un salón de eventos, el Aeroclub está a disposición para todo lo que necesiten. Como siempre, el Aeroclub ve abierto a toda la región. Gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.